El titular de la tercera visitaduría de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en la zona norte, Fernando Alpuche, informó que de manera permanente se evalúan las quejas que presentan los ciudadanos a fin de evitar algún rezago de expedientes. Entonces, como parte de mis funciones, evidentemente es trasladarme hasta esos municipios para revisar todos y cada uno de los expedientes y ver el estado de integración de los mismos. Eso tiene una finalidad, ¿no? Es evidentemente saber qué dinámica de trabajo se va a aplicar a cada uno de los expedientes y cómo resolverlos de la manera más eficaz, obviamente dándole prioridad a la ciudadanía. En lo que va de este año, dijo que el municipio de Solidaridad ocupa el primer lugar en casos de denuncia por violación a los derechos humanos, aunque informó que no en todos los casos se hacen recomendaciones. El mayor número de quejas de la tercera visitaduría general se concentra básicamente en solidaridad. A la fecha debemos de tener alrededor de 78 quejas, pero obviamente eso no implica que hayan 78 violaciones a derechos humanos. Son solamente quejas recibidas que están en una etapa de integración y será obviamente durante la secuela de investigación si se determinará que hay o no violaciones a derechos humanos. Y en caso de que éstas sean irreconciliables, ¿verdad?, pues se pondrán a consideración del señor presidente y si él lo considera necesario, pues se podrá emitir alguna recomendación en contra de aquella autoridad que haya violado los derechos humanos de los ciudadanos. Explicó que la Comisión de Derechos Humanos tiene como prioridad buscar la conciliación entre la parte denunciante y denunciado, de modo que más del 40% de las denuncias llegan a estos puntos de acuerdo. Nosotros como Comisión sí queremos ser muy claros, no buscamos forzosamente recomendar a las autoridades. Nuestra función estriba básicamente en apoyar al ciudadano en un momento dado a que el conflicto planteado ante la Comisión pueda ser resuelto de la manera más rápida. Ello tiene un fundamento, es propiamente el artículo 11, fracción 8 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, donde dice de manera muy sucinta que cuando nosotros tengamos alguna queja podemos buscar un acercamiento directo con la autoridad para tratar de conciliar los hechos que son puestos a consideración de la Comisión. Yo considero que han de ser alrededor de un 30, un 40% básicamente, ¿no? Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Paul.